¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Automáticamente vamos a ver todas las misiones que tenemos del mundo En este caso yo personalmente las tengo ordenadas por tipo de recompensa Por eso tengo los objetos arriba, tengo inmediatamente después los puntos de artefacto Más abajo tengo los recursos de sede y seguidamente el resto de recompensa Bueno pues con este addon vamos a ver muy rápidamente el nombre de la misión Que veremos además resaltado en el mapa Vamos a ver el tipo de recompensa que nos da así como la reputación a la que está asociada También nos va a mostrar el tiempo que le queda a la misión y en la zona que está Aquí arriba vamos a tener todos los filtros Vamos a poder ordenarlo como os he dicho por tiempo, zona, nombre, facción o recompensa Y podremos activar distintos filtros para mostrar o no mostrar todas y cada una de las misiones del mundo En este caso yo por ejemplo ahora mismo tengo quitado las misiones que dan oro Las que son de PvP y las de duelos de mascota Pues aquí podrías hacer lo mismo con cualquiera de ellas Una de las cosas buenas que tiene este addon es que si yo me voy directamente a una zona Automáticamente me van a salir solamente las de esa zona Si yo por casualidad quisiera verlas de todo el mundo Tan solo tendría que dar botón derecho del ratón en ella Para que automáticamente él me cambie el mapa de las islas abruptas Y me muestre todo el listado completo de nuevo Además de esto por ejemplo imaginaos que queremos hacer una ensura mar Y queremos saber donde está por ejemplo la de se busca Siphonus En este caso hay unos brazaletes épicos y queremos ir a por ellos Si pulsamos en el nombre de la misión Nos va a salir aquí debajo en el centro de la pantalla En la parte de arriba una flecha y una distancia Indicando no solo hacia donde tenemos que ir Sino la distancia que nos queda para llegar al punto destino Esto es muy útil para no necesitar tener el mapa abierto Cuando buscamos una de las misiones del mundo que queremos realizar Además esta flecha se quitará automáticamente cuando lleguemos a la zona de destino O pulsando con el botón izquierdo en ella Podríamos quitarla nosotros si así lo queremos En mi caso como veis tengo un espacio de pantalla bastante amplio Pero quizás alguno de vosotros a lo ancho no tenéis mucho espacio de pantalla No hay problema porque el addon nos va a permitir en opciones cambiar Donde se ve el listado de misiones Aquí por ejemplo se nos pone abajo Entonces si tenéis un monitor que no es muy ancho Podríais ponerlo perfectamente debajo del mapa Igualmente si tenéis una pantalla pequeña Podéis reducir el tamaño de la fuente que usa el addon De forma que podríais ponerla un poco más pequeña De forma que os entre en vuestra pantalla De esta forma creo que el addon word quest list Es el mejor de los que hay ahora mismo para realizar vuestras misiones del mundo Espero que os haya servido de ayuda Os dejo un enlace en la descripción Un saludo y hasta el próximo vídeo